Música Bueno Rolistas y en el día de hoy les traigo esta deliciosísima, deliciosísima receta de pollo a la piña junto con pimentón Una receta supremamente rica, muy fácil de hacer y en especial que nos lleva muchísimos ingredientes Se los dejo aquí en pantalla para que le tomen un screenshot y comenzamos la receta Música Comenzamos adobando nuestro pollo Rolistas y lo vamos a adobar entonces con la cucharadita de orégano También vamos a agregar entonces una cucharada de paprika Vamos a agregar también sal y pimienta al gusto Música Vamos a mezclar muy bien todas estas especias junto con el pollo y lo vamos a reservar en la nevera por aproximadamente 3 horas Música En una olla vamos a colocar entonces un poquitico de aceite, un chorrito nada más Y vamos a agregar entonces la cebolla que ya tenemos previamente rallada Y también vamos a agregar el pimentón que también previamente hemos rallado Queda así como en formita de puré y lo vamos a dejar aquí en el fuego un par de minuticos Mientras que todo esto se hace entonces vamos avanzando con nuestra receta En una sartén aparte voy a colocar todas las piezas, los cubitos de piña que ya previamente hemos cortado Y le vamos a agregar una o dos cucharaditas de azúcar Esto depende del gusto o del dulzor que ustedes quieren para la receta Yo solamente agregué una cucharadita porque pensé que ya era suficiente con eso Y vamos a dejarla aquí al fuego hasta que empiecen a caramelizar Música Pasado un par de minutos vamos a incorporar entonces nuestras piezas de pollo que previamente habíamos marinado Y lo vamos a incorporar entonces a nuestra salsa de pimentón con la cebollita Y si, vamos a dejarla así porque el pollo va a soltar bastante jugo Así que no va a ser necesario agregar agua También agreguen un chorrito del marinado que ya habíamos amarinado o adobado el pollo Que eso también le sirve para que se pueda cocinar Dejamos tapados aquí unos minuticos Y al cabo de unos que podría ser unos 10 minuticos Vamos a darle vueltas a las piezas de pollo para que se cocinen por el otro lado Música Agregamos también la medida de salsa inglesa Una cucharadita aproximadamente Y dejamos nuevamente tapado el pollo para que se cocine muy bien Música Pasado unos 20 minuticos ya el pollo estará listo Y también nuestras piezas de piña estarán bastante caramelizadas Así que las vamos a incorporar aquí junto con el pollo Vamos a revolverlo muy bien Y vamos a dejar otro par de minuticos para que la salsa se espese Y la salsa adquiera ese delicioso sabor de la piña Mientras eso sucede voy a colocar entonces las dos rodajas que había reservado de piña Le voy a agregar también un chorrito de aceite Y le voy a agregar por ambos lados un poquito de azúcar también para que se caramelice Música Y finalmente así queda nuestro plato rolistas Un pollo supremamente delicioso, exquisito, muy fácil de hacer Económico, rápido, espectacular y una idea muy muy sencilla Que ustedes pueden incorporar este año en su cena de navidad Música Y los saludos rolistas van para el día de hoy Para estos hermosos rolistas que estuvieron comentando el video anterior Para Claudia Albornoz Rosita Martínez Irina María Puello Milagro Rodríguez Mercado Ana Luceli Ruth Zarco Para Neil Salbach Espero decir tu nombre correctamente Gladys Arango Ángeli Cayani Amarbe Luz Molina Amile 27 Jacqueline Villadiego Diana Díaz Karima Family Blogs Claudia María Marina Castillo Pili Julienes Marle Jen Blogs Rocío Hernández Díaz María Fray Marina García Amitocaya Edith Janet María García García Momposina 21 Hey It's Noemi Lina Margarita Hernández Liner Rodríguez Hortensia Serrano Liliana Zapata A Bibi A Nubia Restrepo A María Colón Sofía Martín Carla Dandy Alexandra Y a Nayelis Pacheco Muchísimas gracias rolistas Por su grandísimo apoyo Que tengan todos Una feliz navidad Y próspero año nuevo Daniel Tune po ợіoon